Te invito trabajador, trabajadora, chileno, chileno, a ser parte de este esfuerzo que estamos construyendo como Partido Comunista de crecimiento de aquellas fuerzas y sectores que queremos que los cambios y transformaciones en Chile se puedan consolidar. Vivimos un tiempo complejo, de mucha desconfianza, de mucho descrédito en todas y todas. Sabemos que el vínculo perverso entre política y dinero ha sido uno de los elementos que ha actuado para deslegitimar la política y para alejarnos de los esfuerzos por construir partidos políticos sanos, fuertes y robustos. Por eso te invito a ser parte de nuestra campaña de crecimiento, de nuestro refichaje, en el caso de los militantes que aún no han dado ese paso, pero también invitarte, a ti, trabajador, trabajadora, a sumarte a las filas del Partido Comunista, a ser parte de este colectivo que quiere seguir trabajando por cambios y transformaciones, que quiere superar la desesperanza para construir un país robusto, con mística, con alegría, que enfrente este proceso de cambio con mucha responsabilidad, pero también que lo haga desde la convicción de que los sueños que tanto en el agua deben concretarse y deben hacerse política nacional. Por eso te invito a reficharte, te invito a suscribir con tu firma, un compromiso con el país, con la posibilidad de los cambios, te invito a ser comunista.